Vamos a algunos detalles de lo que han sido las condenas y la llegada de justicia en el caso de Matías Berardi. Lo que contaba Marínez, la mamá, 11 imputados, 5 condenas a perpetua, que no es poco en esto, por vos y tú del tribunal, 5 condenas de entre 24 y 17 años de prisión, casi como una sentencia ejemplar, y una menor de edad absuelta, porque al momento, obviamente, de los hechos, era menor de edad también. Entonces, por obvias razones, más allá de todo esto, los que tenían el dominio de la situación eran los mayores y sus padres.